Relatos del ruido, este ciclo que se celebra en Cineteca, en la Sala Borau de la Cineteca de Matadero, Madrid, con periodicidad mensual, lleva como subtítulo hacia una historia escuchada de la música experimental en España. Y de esa sarta de palabras, de esa retaila, yo me quedaría con lo de escuchada. Quizás esté ahí la clave y esa acción verdaderamente tan subversiva, casi rebelde, que es dedicar un tiempo al mes, en fin, aquí, en la tranquilidad, la oscuridad también de la Sala Borau de la Cineteca, para eso, para escuchar. ¿Cuál es el sitio en una ciudad como Madrid para escuchar periódicamente esas músicas, llamémoslas, experimentales, contemporáneas? Lo que hemos intentado aquí, con toda la modestia, crear es eso, una forma de encontrarnos, o en su caso, reencontrarnos con esas músicas que, por muchas razones, no han encontrado su sitio, sobre todo con ese aspecto presencial, de esos cuerpos que se juntan para escuchar en comunidad, en una extraña, improvisada, y así temporal comunidad, que podamos recorrer, es decir, crear también esas historias juntos.